Una tarjeta, un bello peluche, y hasta un globo pueden ser los hermosos detalles que puedes dar en este 23 de julio. Porque un amigo, amigo es quien lo entrega a todo. Bueno, como todos los años tenemos novedades, tenemos que tener peluche, de amor, igual hay tazas, hay almohadas, gente en conserva, de amigos, de amigas y también de enamorados, ¿no? Bueno, nosotros agarramos y lo llevamos, igual como también en arreglo, igual podemos también llevarlo a su domicilio. ¿Qué es lo que este año la gente ha estado pidiendo más seguido para este día tan especial como es el día de la noche? Almohadas, tazas, ahorita tenemos el combo, ¿no? El combo village, que sería por compra de un peluche, se lleva la taza de regalo.